Gerard Richter es un pintor alemán que originalmente se ha formado en un estilo realista y se convirtió más adelante un pintor muy reconocido por una labor más progresiva que sus contemporáneos americanos y europeos. De allí que Richter ha empleado cada vez más su pintura como un medio para explorar probando imágenes que parecen captar la verdad a menudo en una visión extendida mucho menos objetiva y segura en significado de lo que originalmente se cree. Los otros temas comunes en su trabajo son los elementos del azar y el juego entre el realismo y la abstracción.